¡Aquí está mal! ¡Aquí está mal! ¡Aquí está mal! ¡Mirantoche no se lo va a dar! ¡Juradio! ¡Qué chiles! ¡Qué condado! ¡Empieza ya mujer! ¡No tengas miedo! ¡Quizás para mañana! ¡Empieza ya mujer! ¡Sé! ¡Qué chiles! ¡Empieza ya mujer! ¡No tengas miedo! ¡In qué lugar! ¡Nos en el cielo! ¡De dónde! Pregúntale ¿Por qué he rotado en tu ruso de mi vida? Es un cabrón ¿Quién me ha robado? ¿Por qué he rotado en tu ruso de mi vida? ¿Por qué he rotado en tu ruso de mi vida? ¿Por qué he rotado en tu ruso de mi vida? ¿Por qué he rotado en tu ruso de mi vida? ¿Por qué he rotado en tu ruso de mi vida? ¿Por qué he rotado en tu ruso de mi vida? ¿Por qué he rotado en tu ruso de mi vida? ¿Por qué he rotado en tu ruso de mi vida? ¿Por qué he rotado en tu ruso de mi vida?